Para las infecciones urinarias o para las bacterias en la vejiga, en la uretra o en todo su sistema urinario ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger dos cucharaditas de canela en polvo, dos cucharaditas, vamos a echarle una cucharadita de miel de abeja pura Esto lo que va a ayudar es a eliminar estas bacterias ¿Qué va a hacer? Va a echarle un vaso de agua caliente, hervida Y va a dejar reposar un ratico, que quede tibia esta agua Y la vas a colar, la vas a colar ¿Qué hace esto? Esto lo que hace es eliminar las bacterias de lo que es la vejiga, la uretra, la próstata y de la orina Cualquier tipo de bacteria o infección que usted tenga en las vías urinarias le va a ayudar a eliminar Es un vaso que usted se va a tomar, si es posible, cada seis horas Un vaso de este remedio cada seis horas va a ayudar a eliminar esta cantidad de bacterias que tenga en la vejiga, en la uretra y en todo su sistema urinario Lo va a hacer así aproximadamente unos 30 días, 30 días para mejorar el rendimiento de sus órganos urinarios Y así eliminando infecciones que pueden causar muchas enfermedades